Tengo 35 años, no, tengo bastante rato en este, casi como de los 14. Esto se comenzó, fue por una violencia, prácticamente hay un primo que mataron. Y entonces, ya que mataron a ese ya, por lo menos uno no puede dejarse matar. La primera cosecha, nosotros agarramos el cacao, por lo menos el cacao lo agarramos desde la mata, lo picamos y lo ponemos ahí abajo, pues, la primera cosecha, por lo menos pueden ser, la primera cosecha aquí pueden ser de 4 a 5 sacos. ¿Dónde venden esos sacos? Ahí en la cacautera de San José. Nosotros más en de, queríamos, más en de, está cultivando, pues, en de, andar con las almas, queríamos, estamos tranquilos, trabajando. Consiste en entrar y abordar a estos grupos violentos, que están dedicados a la delincuencia, y es entrar en conversaciones con ellos. La paz. Porque la paz, yo no puedo llegar a un sitio a decretar y a obligar a hacer la paz. Y entonces, si ellos quieren, bueno, podemos caminar por este camino, podemos ayudarlos a resentar, a trabajar los problemas legales que tengan, a encaminarlos a proyectos socioproductivos. Hoy día tenemos una cantidad enorme de grupos que le hemos nosotros dotado de herramientas de construcción, de agricultura, de máquinas para fabricación de bloques. El tema duro dice mucho, yo tengo dos manos. Una mano, el plan patria y seguro. Y otra mano, una mano amiga. Para todo el que aquel que está en este tipo de grupos, venga esta mano y lo ayudamos a reinsertarse en la sociedad. Decían que no iban a sacar aquí el caserío, no iban a dar casa por ahí, pero muchos no cataron y eso se rompió, pues, esa palabra, pues, porque aquellos no cataron, estos no cataron. Uno cató y ellos después venían para los fondos a cazar a nosotros porque nosotros era lo que estábamos catando, pues, la norma. Y entonces eso no nos valió. Uno se debe de cuenta y entonces, bueno, no vamos a catar nosotros tampoco, pues. Hay que defenderse. Hay que defenderse. Los policías cuando vienen, bueno, ellos quieren hacerse y deshacen, pues. Por lo menos quieren ya hacerle inocente. Quieren, por lo menos ahí, por lo menos inocente y no inocente. Tienen que correr, pues, porque si no se lo llevan, lo maltratan, hasta lo matan. Y entonces esa no es la cosa, pues, que uno quiere vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!